Me enseñaron a ser libre Cuando no hay libertad Y que donde existe la familia Ahí se encuentra la verdad Y cuando lo que es imposible Nunca perder la voluntad Te quitaron del camino Y me enseñaron a ser gringo Pero por tu son tan lindo De mi sangre no quitan nada Cuba linda de mi sangre no te quitan Ni de mi sangre ni de mi alma Cuba linda de mi sangre She came riding six white horses Oh my darling Clementine I'm quite sure that I was dreaming Cause she took me back in time And when it all seemed so impossible She said there's truth somewhere to find Yeah, yeah, yeah So I tried to understand her But she went her way Me saque la loteria Cuando me empate contigo Y ahora pienso de aquel día Volver a verte lo que pido I'm so confused I'm being used Now all I do is lose Lose, lose, lose Please God Make me a winner Please God I'm being used Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video